El milenarismo va a llegar, siempre va a llegar, déjame hablar, se deja hablar la uniónía silenciosa. Calle, calle. No sé nada, ¿no? Bienvenida Marta al programa de hoy. Marta Gómez, ¿qué tienes? ¿Qué nos traes sobre el amor, sobre el cortejo? Buenas tardes, pues yo hoy os traigo lo exótico. Que, spoiler, lo exótico al final, por lo que veo en todas partes del mundo, acaba siendo una variación de... Quedas con alguien por Tinder y dices, ¿para qué enredarse más? Eso, porque yo la verdad que no tenía apuntes ni información sobre este tipo de cosas, de rituales amorosos, pensaba que sería mucho más fácil de encontrar en biblioteca y tiré de Google. Y he encontrado unos cuantos bastante curiosos, de todas partes del mundo. Bueno, todas partes del mundo, al final, lo exótico siempre está por Asia. O sea, digamos, de China para siempre. Y mira, os traigo, por ejemplo, en la tribu camboyana de los Creum, hay una tradición en que a las mujeres, a partir de los 18 años, se las aíslan en una cabaña. Y ellas ahí pueden recibir visitas de jóvenes hasta decidir con cuál se quedan. Que, bueno, viene a ser pues lo mismo que tener citas aquí. De otra manera, solo que en una cabaña... O sea, es como recibir en el burdel a domicilio, pero sin intercambio económico. Y lo que me ha parecido más curioso de esta tradición es que, según mis informaciones, en este pueblo los divorcios son poco frecuentes. No sabemos si será debido a esta manera de llegar al matrimonio. Claro, pero aquí, en este caso, en esta tribu, son las mujeres las que deciden quién les interesa más. Sí, sí, exacto. O sea, van teniendo encuentros con quienes quieren hasta que eligen a alguien. Pero los hombres, o sea, tienen elección, se presentan ellos. No tengo detalles específicos de si el hombre puede decir, pues yo a la cabaña de esta no voy porque me parece un orco o por lo que sea. Pero me imagino que sí, que al final es una cosa de mutuo acuerdo porque tiene que haber un cierto entendimiento, supongo. Pero bueno, esta no es mi favorita. Es peculiar, pero no es mi favorita. Mis favoritas son las siguientes. Entonces, en Mauritania, se considera que cuanto más gorda una mujer, mejor esposa. ¿Por qué? Pues no lo sé. O sea, el fondo de este asunto es mucho más complejo y ahí no entro porque entonces mi sección no daría pie a que hubiera que hablar a nadie más. Así que el hecho en sí es que hay incluso granjas de engorde para que las jóvenes en edad de casar encuentren marido. Yo creo que es un poco como cuando en la India ves a alguien muy gordo, significa que tiene dinero porque la gente que no tiene, pues está como un poco famélica. Entonces supongo que tiene un poco que ver con esto, con el que si estás muy gorda, pues tiene que ver con que tienes una buena posición social. Claro que estás bien alimentada. Lo de las granjas de engorde me parece muy curioso porque además es como cuando nos mudamos allí a comer croquetas y pizza todo el día. Desayuno, croquetas, comida, pizza, cena, espagueti. A mí me sale natural el gordar, de verdad. O sea, me voy para allá y la puta ama. O sea, esto demuestra que la belleza no es subjetiva, es cultural y es social porque... Aquí no me como un coin, pero yo ahora mismo en Mauritania, pues a lo mejor, entre que soy blanca y estoy gorda, pues igual, no sé, igual soy la Cindy Crawford de los 90 allí ahora mismo. Pues a Mauritania, reservando ya el vuelo estoy. Vamos mirando alojamientos y tal, a ver cuánto van en las casas de allí. Lo que pasa es que tengo mis dudas de que nos funcione no formando parte de la comunidad. O sea, llegando nuevas, siendo blancas. No creo que sea cualquier mujer, sino las mujeres que están allí en edad de casar y que son Mauritanas, son de las que se espera que estén gordas para ser buenas esposas. A lo mejor piensan que si estás gordas que sabes cocinar. Grave error, grave error. A mí me gusta, pero no todo el mundo sabe, exacto. O no, o precisamente no sabes comer, comes sin control. Y la potencia sin control ya sabemos lo que pasa. Esta de aquí, la siguiente costumbre, que es de Bután, ¿quién fue? Creo que fue Ángel cuando os pasé la chuleta de lo que iba a decir, que le pareció muy peculiar. Esta es en la que los hombres, para casarse, recorren a una tradición que se conoce como cacería nocturna y que consiste en rondar vecindarios y entrar en casas de solteras, así, a la brava. Espera, pero lo mejor viene ahora. Colarse en su habitación. O sea, primero se cola en la casa, luego se cola en su habitación e intentar convencerla para que se vaya a la cama con él. O sea, pues un ritual nocturno aquí en una discoteca. Hombre, pero con la invasión de la intimidad, madre mía. Tú imagínate que ahora mismo que estás en tu habitación y yo en la mía, de repente parece un señor por aquí y nos intenta convencer a cada una de tener relaciones. No, mira, es que saco las tijeras y te la clavo en la tráquea, me la suda. O sea, tú de aquí no sales vivo como me hagas esto. La sabía anda poniéndose violenta hoy. Gracias a los hombres de Bután. Obviamente esto a los progenitores de las jóvenes no les gusta demasiado y al final acaban poniendo en muchos casos vallas, rejas en las ventanas. Pero un momento, un momento. ¿Cuánto tiempo se lleva haciendo esto? Porque los progenitores han hecho lo mismo cuando eran jóvenes o es esta nueva generación que lo están haciendo y entonces ellos por eso están poniendo vallas en plan esto es una locura. No estoy segura, pero tiene pinta de ser como una tradición larga, no del siglo XXI. Lo que me parece curioso es que persista en el tiempo. Ya bueno, muchas mierdas de este tipo persisten por desgracia. Dentro de esta tradición quería decir algo que se me ha olvidado lo digo ahora. Hombres que escucháis la sabía anda, por favor, no practiquéis esto en vuestros vecindarios. Hace falta que lo recordemos, pero sí. Y ya la última, antes de ponernos a hablar de aquí, de Occidente, pues la última es mi muy favorita, que es que en la India, yo estaba ahí y esto no lo sabía porque no sé si se refiere absolutamente a todo el mundo porque en la India hay hindús, hay musulmanes, el hinduismo tiene muchas ramas. Antes de casarse la pareja, te has de casar con un árbol, con un árbol, pero tiene mucho sentido. Ahora te lo explico porque tiene mucho sentido. Por favor. Es para prevenir desgracias cósmicas. Porque por lo visto, si haces algo mal, el matrimonio lo rege el dios Marte. Y el dios Marte, si te lanza una maldición, la lanza sobre tu primer matrimonio solamente. Entonces, en lugar de cargarse a tu marido, se cargaría el árbol. Pobre árbol. Oh, pobre árbol. Es como, o sea, en plan... No dirías que no es maravilloso. O sea, te tienes que casar con un árbol para que no esté buena el marido. Es unas reglas como, en plan, de superstición, religión, esa mezcla ahí, rarísima. Pero, o sea, es como gracioso y a la vez loquísimo. De que tú te pones unas propias... ¡Uy, Dios mío! Bueno, las normas religiosas, los tabús religiosos los hay en todos lados. Y, en ese caso, yo no lo he encontrado, pero me apostaría a dinero que no tengo, a que es más hindú que musulmana. Hablando de las etnias barras religiones mayoritarias en la India, que son la hindú y la musulmana. Me da a mí que es más una tradición hindú. Lo cual me parece extraño porque tienen mucho respeto por la naturaleza y los animales en general. Pero, bueno. Bueno, pasamos a Occidente. Sí, pasamos a Occidente. Yo aquí solamente quería hablar de por qué no hay mezclas sociales. De clase social, quiero decir. Que de entrada puede parecer porque ponen límites algunos. O sea, ¿por qué dirías tú que es? Porque nos caemos mal mutuamente. No, hay muchas explicaciones. Esa es la explicación psicológica. Vale. Hay muchas explicaciones, creo yo. Pero una de ellas, una de las sociales, que también es cultural, es que, ¿cómo accedes tú a eso? O sea, ¿cómo unas hippies del Prat? Vamos a conocer a alguien, o sea, vas a acabar con alguien que tenga un velero. Es que, ¿cómo accedo yo a ese mundo? Por Tinder te sorprendería, ¿eh? Ese mundo. No, no, he dado con gente muy extraña, pero luego nunca llega a cuajar del todo. No cuajar no cuajar. Porque para entrar en esos mundos hay muchas normas. A la inversa también, aunque no lo parezca, pero sobre todo para entrar en la zona alta hay muchas normas. Y pasemos a lo que todo el mundo quiere oír. ¿Cómo es el cortejo aquí? Hombre, cada día más directo, más extraño, no sé. Más individualista también, creo yo. A mí me pasa mucho. Últimamente me he quitado aplicaciones porque, aparte de que no conseguía conocer a nadie interesante, ya los que tengo en cartera ya me sirven. Y he decidido quitarme algunas aplicaciones del IBE. Pero me pasa mucho que la gente que busca solo un lío, que es lícito, o sea, igual no es lo que yo busco, pero es perfectamente lícito que tú solo quieras un lío de una noche. No entendían que existe un cortejo previo. O sea, quedamos, cenamos, tomamos algo, un par de veces o incluso más de un par de veces, y si en algún momento eso se traduce en algo físico, pues pasará de manera natural y ya está. No, o sea, yo solo quiero un rollo de una noche. Vamos a quedar y follamos en mi coche. No te conozco de nada, cariño. No te conozco de nada. No me voy a meter en tu coche y mucho menos en tu casa. Porque no te conozco. Y la respuesta solía ser, pues voy yo a la tuya. Mira, querido. Primero no vivo sola. Segundo, si no me voy a meter en tu casa porque no te conozco de nada, no te voy a meter a ti en la mía. Al revés. Y menos en mi cama. O sea, ¿qué hago? ¿Te espero con un machete? Por si acaso sales rana. Sí, sí. No, es que es muy fuerte. Bueno, sí, de esto lo hemos vivido las dos. Porque a veces yo en estas aplicaciones he hecho colegas. O sea, con los que no ha llegado a pasar nada alguna vez. He sentido como que podríamos hablar de experiencias mutuas. Y sé que las tías también lo hacen, muchas, esto. O sea, que no he estado aquí acusando a los hombres gratuitamente, que quede claro. Es la experiencia que yo tengo. Como no la tengo con mujeres, pues no puedo hablar por ellos. Pero sé que también pasan cosas súper bizarras. En el caso de chicos medianamente con tal. A mí me he puesto alguna excusa alguna vez. Creo que, ¿recuerdas esta? O sea, obviamente no voy a dar nombres ni nada. Pero tú ya sabes quién es. Que un chico me dijo de quedar directamente en su piso. O sea, no habíamos quedado nunca. Nos conocíamos de vista y tal, no sé qué. Pero me dijo en plan, en su piso. Bueno, quedamos, no sé qué. Y tomamos algo en mi piso. Y tú, bueno, ya sabes algo que más. Y le digo, ¿podemos al menos hacer una birra antes de subir o algo? Y él, no, no, no. Es que, mira, lo acabo de dejar con mi novia. Y no me gustaría que nos vieran por la calle juntos y no sé qué. Y yo, vamos a ver. O sea, ¿pero qué mierda de excusa me estás dando? Y yo, ¿qué? Así como prostitución, pero sin pagar directamente. Venga, a domicilio. Ven, que necesito. Oye, chico, ¿qué cojones? O sea, yo me he sentido muchas veces que lo que querían no era tener relaciones con una mujer, sino una puta muñeca hinchable. Sí, sí. Que a alguno le llegan a decir, mira, te compras la muñeca, te gastas la base, te inviertes. Ni tomar algo. Ni tomar algo. O sea, por favor. Unos mínimos, por favor. Unos mínimos. Y luego, ay, perdona, a lo mejor he sido demasiado directo. Y yo, no, es que no es ese puto problema, chico. O sea, el problema no es directo que digas lo que quieres. Eso es perfectamente lícito y legítimo. Sí, sí, sí. El problema es que no entiendas cómo se hacen las cosas. Es como, el problema es lo que quieres, no la manera en cómo lo has dicho también. O sea, en fin. También hay otra manera de hacer un cortejo. Esta va dedicada a Ángel. Ya vas a saber de qué voy a hablar. Para cerrar ya la sección, ¿eh? Tiene que ser esto. Para cerrar la sección, de hecho, no los voy a leer enteros, pero... Aunque en mi libro es tan gracioso de hechizos, los hechizos de amor no son divertidos. He encontrado por internet, vía Google, puse hechizo de amor y ya Google te sugiere cosas como para que me llames desesperado. A ver, Google. Una cosa es que yo tenga ganas de que alguien se fije en mí. Y otra cosa es que quiera que esa persona se desespere y me llame. Incluso hay un hechizo llamado, se hizo para que me llame en cinco minutos. Yo pensaba que la magia no era una ciencia exacta. Porque me pareció difícil de hacer porque pensé que si no lo hago para comprobar si funciona. Es como cinco minutos, ¿eh? Como sean seis ya no me lo creo que funcionan. Pero antes de terminar voy a hacer ya lo último. Una sugerencia barra recomendación a quien nos oiga. Si queréis hacer un hechizo de amor, tened mucho cuidado porque estáis jugando con el libre albedrío de otra persona. O sea, los hechizos de amor se hacen como enfocados en general. Para atraer el amor, no atraer a alguien. No para obligar. Exacto, no para obligar a alguien a que sienta amor porque no va a ser amor de verdad. Esto lo sabe todo el mundo. Pero bueno, tened mucho cuidado con los hechizos de amor que son muy peligrosos. No vaya a ser que se os vuelvan en contra y queréis atraer el amor y luego no os quitéis un admirador de encima durante años. Hasta aquí la sección de hoy. Te despido. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por iluminarnos con lo que está pasando en el resto del mundo. Como debe ser, con la perspectiva correcta.